Como les contaba, estamos iniciando el Digital Week esta semana. Tenemos muchas sorpresas, tenemos descuentos importantes en equipos, tenemos descuentos importantes en repuestos, en equipos de construcción, en equipos de energía, en nuestras marcas representadas. Entonces, la invitación es, y les voy a compartir... ...les comparto pantalla rápidamente. En la página de gecolza.com, ustedes pueden ingresar y van a encontrar nuestro banner del Digital Week. Ingresando ahora, dando clic en ingresar ahora, van a poder ingresar y navegar a través de todos nuestros diferentes stands virtuales, donde tenemos conectividad, tenemos opciones de autoservicio, tenemos repuestos, tenemos equipos de energía, equipos de construcción, servicio y, obviamente, parts.cat.com para que exploren, vean todo el contenido que hemos preparado para ustedes y puedan, obviamente, aprovechar y disfrutar las promociones que tendremos a lo largo de esta semana. De momento, de mi lado es todo. Les agradecemos mucho por su asistencia. Los dejo con Dennis Caetano y Patrick González, nuestros expertos de Caterpillar. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Bueno, Patrick González aquí, directamente desde el hermano país de Panamá. Un placer acompañarlos en esta emocionante semana, cada vez más importante hablar sobre digital y contento de acompañarlos. Dennis. Hola a todos, sean todos muy bienvenidos. Yo soy Dennis Caetano, responsable por Visualink acá junto a Patrick. Estoy hablando de Brasil. Sean bienvenidos. Muchas gracias por su tiempo acá con nosotros hoy. Excelente. Voy a compartir mi pantalla para que todos puedan observar. La presentación solamente me confirman una vez la puedan observar. Ya vemos, Patrick. Excelente. Bueno, como lo decía, Patrick González, sois consultor de servicios integrados. Para darle un poquito de contexto a qué significa esto, cómo cada día nosotros, en compañía de nuestros distribuidores en toda la región, promovemos más la utilización de las herramientas digitales que Caterpillar tiene disponible. Hoy hablaremos un poco de Visualink en compañía de Dennis, pero antes de ello, muy importante seguir siempre estar seguros en el lugar que se encuentren. También, por favor, prestar atención a lo que está alrededor para estar bien seguros, sin nada que los pueda obstruir, ganar de la forma correcta y, sobre todo, en estos tiempos modernos, estar seguros, cyber safe. Ahora, entrando un poquito en materia de qué hablamos de Visualink, imaginemos que ya está conectado, qué cosas ya actualmente nosotros tenemos a nuestro alcance y que ya se encuentra conectado. Bueno, una de esas cosas son los relojes, los famosos relojes inteligentes, ya sea un Apple Watch, ya sea un Samsung, Xiaomi, cualquiera, todos los relojes digitales se encuentran conectados. Adicional a ello, también los electrodomésticos o dispositivos domésticos que se encuentran en nuestras casas, Alexa, los aires acondicionados, todo controlado desde su celular. Y también automóviles, ya basta decir que la era eléctrica de los autos está aquí, autos que ya ni siquiera tienen un conductor. Es increíble que ya esto esté pasando en nuestros tiempos, pero no se han preguntado, ¿y nuestras máquinas? Nuestras máquinas también pueden estar conectadas. Ahora, ¿qué información hacemos con esas que nos dan las máquinas? Es la parte importante. ¿Y cuánta información también nos puede dar? Ahora, imagínense que están en su lugar de trabajo, donde diariamente están sus máquinas, y ustedes son el propietario de una, dos, tres, diez máquinas, y yo estoy parado en este lugar. Yo veo que sí, allá en el fondo, a la mano izquierda, del lado izquierdo, yo veo una excavadora, veo una compactadora que están trabajando, pero, las veo trabajando, pero no sé si están bien, no sé si se les está acabando el diésel, no sé si me está marcando un código de falla a la máquina. Es como estar enfrente de ellas, pero a la misma vez a ciegas, porque no sé qué está pasándoles. Ahora, con este video que les voy a mostrar, quiero que ustedes, por un momento, piensen, ¿qué tal si me intereso en conocer un poco más sobre qué le pasa a mi máquina? Sea su flota, grande o pequeña, es hora de que sus máquinas revelen más. Usted podría reducir la quema de combustible, reducir períodos de inactividad, supervisar cualquier activo, con los datos y apreciaciones del nuevo Vision Link, el poder del saber. ¿Se escuchó el video? ¿Venis? Sí. ¿Sí? Excelente. Bueno, eso es Vision Link. ¿Qué hacemos con la información? ¿Cómo podemos ser más eficientes en la administración de nuestras máquinas cuando tenemos acceso a Vision Link? ¿Y qué importante es para nosotros al momento de la utilización de las máquinas? Toda esa información se encuentra concentrada dentro de Vision Link. Probablemente, una de las más poderosas, si es que no es la más poderosa herramienta de gerenciamiento de flota que existe actualmente. Ahora, ¿cuál es la propuesta de valor que tiene Vision Link para nuestros clientes? Vision Link es una herramienta digital que nos permite administrar nuestra flota, nos permite tener un acceso mucho más amigable, la información es mucho más sencilla de entender, no necesitas ser un experto en tecnología, pero sí conocer más a fondo tu máquina. Por ello, Vision Link te ofrece seguimiento a los activos, maximiza los tiempos de utilización, pero no solamente maximizarlos, los optimiza. Es decir, nos hace más eficientes al momento de administrar nuestros equipos. ¿Cuáles son las principales ventajas? Hoy les quiero hablar sobre Vision Link, pero desde el punto de vista celular. Es decir, hoy ya Vision Link tiene un aplicativo dentro de las App Store, ya sea para Apple o también para Android. Cualquiera de las dos tiendas ya tienen acceso a Vision Link para que ustedes lo tengan en su celular. Cada día nuestros clientes nos dicen, cada día tengo menos tiempo para estar enfrente de la computadora, para detenerme, porque estoy todo el tiempo preocupado por los proyectos. Caterpillar ha desarrollado esta plataforma para que donde te encuentres puedas tener acceso a tu información de tus máquinas. Es por ello que les quiero hablar de uno, el Track Assets, que es básicamente el seguimiento a nuestros activos. Dos, maximizar los tiempos de utilización del equipo, optimizarlos y también una vista completa de nuestros equipos. Cuando les hablo de beneficios de la aplicación móvil, si no la han descargado, los invito en este momento a que entren a sus tiendas de celular, ya sea App Store o Play Store, y busquen la aplicación Vision Link. Dentro de Vision Link está la primera vista que ustedes se van a encontrar, que es esta que está acá, donde ustedes pueden escanear los QR Codes que se encuentran en sus máquinas y inmediatamente registrarlas. Segundo, también tienen acceso a las coordenadas geográficas de sus máquinas, es decir, el lugar exacto donde se encuentra trabajando. Ustedes pueden tener certeza de que cuando ustedes no estén enfrente de su máquina o con ella, tranquilamente pueden entrar a su aplicativo móvil e inmediatamente observar dónde está. Hay una pregunta en la sala, Julio. No, ok. Patrick, creo que tengo una persona acá, Wilson, que está ahí con la mano. Adelante, adelante. Por favor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Wilson. ¿Cómo amanecen? Yo tengo una consultica. Claro. Esta Vision Link es solo para flotas de retroscavadoras, maquinaria pesada, o también para otros equipos. Pues yo básicamente trabajo con motores un poquito más grandes, con 3616, 3612, 3512, 3516. Entonces yo quisiera saber si este aplicativo, esta plataforma de Vision Link, también aplica para este tipo de motores. ¿Denis? Cuando hablas acerca de los motores, son básicamente Vision Link puede aplicar a cualquier tipo de equipo Caterpillar y equipos amarillos de la competencia. O sea, hay dos maneras de hacerlos, de hacer la conectividad con equipos de la competencia, que es por APIs, o sea, equipos que ya están conectados a un servicio de la competencia, como JD Link o como contracts de Komatsu, y puede traer a la plataforma de Vision Link, o incluso puede meter un Product Link, que es la radio de Caterpillar en su equipo, donde vas a recibir las informaciones de este equipo y mandar el adicional link. Entonces, esto se aplica a todo equipo que llamamos de construcción, o sea, excavadora, los pergadores, equipos de paving, tractores, todos son equipos ahí amarrillos de construcción de CAD. ¿Vale? Ah, ok, sí, esa era mi consulta, pues porque básicamente los 36, los Caterpillar 3616 y 3612, con los que suelo trabajar usualmente, pues son equipos acoplados al bombeo, para el bombeo de crudo combustible y de crudo, y pues los 3512 y los 3412, pues acoplados para un sistema de generación, pero obviamente pues la plataforma está interesante y pues me interesa. Excelente. Creo que son 3612, Denise. Sí, con 3616 y 3612, diésel y a gas. Eso. Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Adelante. Me gustaría dar como un aporte ahí al cliente, y es que aparte del Vision Lean, para las industrias de I&T o Ilangas, existen plataformas específicas como lo son Cat Run y Remote Fleet Vision, ¿no? Que no quiere decir que eso lo vaya a reportar en esas plataformas, sino que ustedes también tienen desde un inicio el acceso al Vision Lean. Ok, muchas gracias, muy amable. Excelente. Gracias, gracias por el aporte, y gracias por las preguntas. Regresando, regresando al aplicativo móvil, el objetivo principal de que ustedes cuenten con este aplicativo móvil, es darles una experiencia increíblemente fácil de cómo administrar el equipo. Desde observar dónde se encuentra, como está aquí en esta, así se ve, dependiendo qué tipo de geomapa ustedes seleccionen dentro del aplicativo, hasta ordenar partes. Directamente desde su celular, dentro de Vision Lean, ya pueden ordenar partes. Todo esto desde una experiencia fácil y sencilla para todos nuestros clientes. Y ya les digo, no importa si tienes un equipo Cat, o si tienes 19 equipos Cat, tú puedes tener acceso a esta plataforma y tener esta misma experiencia independientemente de la cantidad de máquinas que tengas. Luego, está la parte de Needs Review o revisión de cosas importantes. Dentro del aplicativo está esta opción que se llama Review. En este caso, este celular está configurado en inglés. Sin embargo, ustedes los pueden colocar en español. Y básicamente lo que te muestra Needs Review son todas aquellas alertas importantes, críticas en algunos casos que tiene su máquina y que necesita ser revisada de forma inmediata o rápida o pronta. Porque son cosas específicas que están aconteciendo con la máquina que nos está avisando de que hay un código de falla, la falla es esta y hasta te puede recomendar qué tipo de piezas puedes comprar para esa falla. Esto es, perdón, esto es clave al momento en el que ustedes están utilizando o administrando sus equipos. Y te puede llegar una notificación directamente desde el celular. El aplicativo tiene la opción de darte una notificación para que puedas entrar al aplicativo y revisar. Luego se encuentran los mantenimientos planificados. Es muy importante compartirles que cada vez que ustedes registren una máquina dentro de este aplicativo, tienen que ser con el acompañamiento, por supuesto, de G-Colsa. G-Colsa les va a guiar con lo que es agregar el equipo dentro de su Vision Link. Pero cuando ya tienen todas sus máquinas registradas dentro de la plataforma, cuando ustedes vayan a la opción de mantenimientos planificados, como lo muestra aquí, ustedes podrán observar cuáles están vencidos, cuáles necesitan ser realizados en este momento e inclusive en algunas ocasiones te permite visualizar 30 días en adelante o a futuro. Es decir, si tienes una o tres máquinas y ya uno de sus mantenimientos de 250 horas venció, el aplicativo les va a avisar que es momento de hacer el mantenimiento. ¿Cuál es el objetivo del mantenimiento planificado? Minimizar tiempos muertos de la máquina. Y por ende, si minimizo tiempos muertos, puedo minimizar también fallas un poco más catastróficas. Eso es muy importante. Dentro de Caterpillar nos enfocamos mucho en trabajar de forma planificada con los mantenimientos. Por supuesto que cosas inesperadas pueden suceder. Es parte de las máquinas, es parte del trabajo diario, pero cuando podemos minimizar esos impactos inesperados con mantenimientos planificados, utilizar VisionLink es una manera muy sencilla de poder llevar ese control y administración. también dentro de estas tareas se encuentran análisis de fluido como eso es, donde ustedes pueden tener esos datos dentro de la aplicación y también podrán de manera muy sencilla generar tareas o acciones dentro de cada máquina. Esa es una forma también donde cuando hay más de un usuario dentro de la plataforma y tiene visibilidad de los activos o de las máquinas, puede también de una manera muy sencilla todos estar comunicados cuáles son las tareas que se deben realizar, ya sea asignar un mantenimiento, ya sea hacer un cambio o una reparación, una compra de piezas, dependiendo en ese momento cuál sea la alerta que tengamos dentro de la plataforma. Aquí está una de las... lo que ustedes observan en este momento es el celular. Directamente qué pantallas ustedes pueden observar del celular. Ahora, ¿cuál es el mayor beneficio de poder tener una visión completa de mis máquinas? Es que puedo saber cuáles están trabajando más y cuáles están trabajando menos. Es interesante que dentro de aquí, en esta opción que se encuentra activos dentro de la aplicación, ustedes van a poder ver todas sus máquinas. Aquí están todas las máquinas y ustedes van a ver de forma muy sencilla cuántas horas tiene. Esta es la lectura de la máquina, es el lorómetro, es el lorómetro real, en tiempo real de cuántas horas tiene cada máquina. Estos son máquinas CAD dentro de un demo. Pero no solamente eso, también pueden observar, como les decía, esa máquina, dónde se encuentra. Puedo saber exactamente qué está haciendo y en qué ubicación se encuentra. Pero imagínense de que ustedes van a enviar a alguien a hacer un mantenimiento a esa máquina. Directamente desde la aplicación, ustedes pueden compartir la ubicación de la máquina a un tercero. Llámese un técnico de G-Colza, llámese un operador que está yendo a revisar la máquina o alguien de su empresa y le pueden compartir directamente de esta opción a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, de una forma sumamente sencilla, como cuando compartes tu ubicación dentro de WhatsApp. a sí mismo o de esa misma forma trabaja Vision Link dentro del aplicativo en la parte de localización. Luego, aquí tengo una vista interesante. Aquí estoy viendo cómo está la máquina, si tiene el tanque lleno. Aquí también puedo observar la utilización diaria de la máquina, pero no solamente la utilización. Lo que ustedes ven aquí en naranja es lo que le llamamos el Rialenti a la máquina. Es decir, cuando la máquina está encendida, pero no está operando. Es decir, está quemando diésel. Y lo que está en verde son las horas que sí estuvo trabajando durante el tiempo que esa máquina estuvo trabajando. Ustedes dirán, ¿para qué? ¿Qué hago yo con esto? Pues muy sencillo. De esa manera ustedes pueden conocer si su máquina está siendo productiva, si está trabajando. Siempre he escuchado a los clientes que una máquina debe trabajar para pagarse. Y si no trabaja y está encendida, quiere decir que estoy yo dejando de administrar bien mi máquina porque alguien la tiene encendida y no está utilizándola. Y si no la utiliza, quiere decir que no está siendo productivo. En este lado de acá, puedes inclusive ver el comportamiento de utilización de la máquina. Imaginemos que alquilas equipo y tú dices, bueno, mi máquina estuvo trabajando o no estuvo trabajando o no estuvo trabajando. Adelante. Una pregunta ahí. ¿Tenemos una pregunta, Dennis? No. No. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que hemos presentado a la audiencia? ¿Algún comentario? Sí. Sí. De pronto, tengo como dudas, para poder manejar ese programa hay que mantener el equipo Caterpillar. El Vision Link le permite a nuestros clientes adicionar marcas, otras marcas que no sean CAD. Sin embargo, para poder tener acceso, ocupan tener el dispositivo de ProLink y tendrían que pagar una suscripción específica para ese equipo. No es nuestro ideal 100%, pero la plataforma desde un punto de vista de gerenciamiento de flota le permite a nuestros clientes incluir marcas a otras marcas que no sean Caterpillar. Voy a ir un poquito más a detalle con eso más adelante en la presentación, pero muchas gracias por el comentario. Finalmente, lo que quería mostrarles acá era la utilización y ustedes pueden observar qué significa lo naranja, qué significa lo verde dentro del aplicativo. Definitivamente, si yo no rento y tal vez utilizo mis máquinas por producción, a una persona o a un cliente que le interesa la producción de sus máquinas, definitivamente, este es un dato muy interesante al cual le prestaría atención. cuando seguimos hablando de gerenciamiento de flota y seguimiento a la utilización de mis activos, cuando la máquina está dada de alta dentro de la plataforma, inclusive yo puedo observar un comparativo, yo puedo tener un número de cómo va la utilización conforme a días, conforme a semanas de trabajo, yo puedo saber si la máquina está siendo utilizada para trabajar o solamente está encendida quemando diésel. Ya sabemos que en nuestros países de Latinoamérica los operadores, como les digo, los operadores son muy inteligentes y esto es una manera de poder también tener ese control. Siempre decimos que lo que no se mide y no se controla, lo que no se controla no se puede medir. Entonces, si yo puedo controlar cómo está mi máquina, si está siendo trabajada, como lo decía en este pantallazo de la aplicación, yo puedo ver que la máquina de las últimas 13 horas de trabajo estuvo trabajando 9 o 14 horas y estuvo 5 horas encendida quemando diésel. Ahí es donde nosotros como propietarios, nuestros clientes, es la información valiosa que yo les puedo decir ¿sabes qué? Ese operador no está utilizando correctamente el equipo. Ese tipo de decisiones nos podemos apoyar si tenemos nuestras máquinas conectadas a VisionLink y sobre todo imaginemos que ustedes no están en el día a día enfrente a la máquina desde directamente desde su celular tienen acceso a esta información. Seguimos hablando de los beneficios, seguimos hablando de qué es importante dentro de las opciones cuando las máquinas nos generan estas alertas en esta sección como les mencionaba. Necesita revisión. Cuando necesita revisión, inclusive dentro de esta opción, podemos directamente hacer las compras de las partes que necesitamos. Cuando ustedes le den a la opción comprar piezas o partes, VisionLink los va a llevar directamente a la página de pass.cat.com y directamente les va a mostrar ya precargados las piezas o partes que necesitan para ejecutar ese mantenimiento, esa reparación de una forma muy sencilla. Ustedes cuando abran la opción le va a dar la opción, le va a dar también, le va a levantar otra pantalla, va a decir comprar partes y aquí les va a decir de qué máquina estamos hablando y seguido le va a dar las piezas al momento de hacer la compra. De una forma muy sencilla para que ustedes cuando ustedes entren al aplicativo se enfoquen solamente en lo que es importante. Quizás para otros clientes no sea tan necesario estar pendientes cuántas horas utiliza la máquina, quizás me quiero solamente enfocar cuando hay alguna alerta, algo importante de mi equipo porque no puedo estar todo el tiempo en la aplicación, yo puedo solamente prestar atención a lo que me interesa y estar informado del estado de salud de mi máquina. Definitivamente si una de las cosas que mantiene o alarga la vida de los equipos es cuidarlo con las partes caterpillar, estar pendiente de sus alertas, realizar sus mantenimientos planificados, todo ese tipo de recomendaciones alargan la vida del equipo. Mantenimientos planificados. Cuando hablamos de mantenimientos planificados nos referimos a todos aquellos ciclos ya sea de 250, 500, 750 y hasta 1000 horas por poner un ejemplo que necesitan nuestras máquinas. En esos momentos se necesita un kit, ese kit lo pueden directamente obtener desde el aplicativo. Solamente entran a la máquina que les dice acá, ok, esta máquina por ejemplo, le estás informando porque ustedes en el aplicativo ustedes pueden seleccionar qué tipo de alertas de mantenimientos planificados quieren observar los últimos 30 días y hasta los siguientes 30 días. En este ejemplo, esta máquina ya se encuentra como un mantenimiento vencido, pero está esta otra máquina que sí tiene un mantenimiento que va a suceder y va a suceder un mantenimiento y necesita y va a necesitar un mantenimiento de 250 horas. Entonces, directamente, cuando le den un clic o seleccionen esta máquina inmediatamente les va a informar cuáles son los mantenimientos que tienen, cuáles son las partes que necesitan, las notas para hacer ese mantenimiento, cuál es el checklist de partes y finalmente realizar la compra. Cuando ustedes le den o seleccionen o le den clic en la opción de comprar piezas, los va a llevar directamente a PSC, a parts.cat.com y podrán comprar. Esto es muy valioso para aquellos clientes que tienen el conocimiento técnico, que no quieren, digamos, esperar mucho tiempo para realizar ese mantenimiento y saben cómo realizar sus propios mantenimientos. Dentro de esta opción podrán recibir las recomendaciones de las partes que necesitan para ejecutarlo y de una forma muy sencilla comprarlo y realizarlo internamente ya sea en sus talleres o en sus oficinas. Esta es una de las opciones más sencillas o simples en las que Caterpillar ya les recomienda el fabricante directamente en compañía del distribuidor cuáles son las piezas que necesitan para realizar sus mantenimientos. ¿Preguntas? No. Algo que nuestros clientes han sacado muchísima ventaja con la utilización del aplicativo es solicitar servicio. Ya no solamente funciona llamar a su ISR, llamar al PSCR, lo estuve llamando, recordemos que muchas veces los vendedores postventa se encuentran ocupados o en el momento quizás no lo pueden atender. ahora directamente en la aplicación de VisionLink cuando ustedes seleccionan mantenimientos planificados directamente les va a aparecer la opción de solicitar servicio. Y si usted es un cliente que a lo mejor no tiene el conocimiento técnico o prefiere que su máquina sea totalmente manipulada por el técnico autorizado y calificado del distribuidor quizás esta opción le hará muchísimo sentido. Dentro de la aplicación cuando ustedes seleccionen solicitar servicio les va a llegar inmediatamente a nuestro distribuidor esta solicitud y básicamente que selecciono agrego una nota indicando me gustaría solicitar el servicio PM3 de mil horas para mi máquina tal con el número de serie tal por favor acercarse y directamente cuando ustedes hagan esto le dan clic en continuar en la siguiente vista dentro de la aplicación les va a aparecer escoger la localización donde se encuentra la máquina que necesita recibir el servicio en el caso de que ustedes necesiten que el distribuidor reciba esta solicitud depende mucho de la capacidad en el momento distribuidor si puede ir en 48 72 horas a veces puede ser un poco más dependiendo cómo usted la demanda pero directamente ustedes desde la aplicación le pueden hacer esta solicitud al distribuidor o ustedes dentro de la aplicación si ustedes quieren llevar la máquina le va a aparecer cuál es la ubicación más cercana de un distribuidor G-Colsa para llevar el equipo al momento en que necesitan realizar este mantenimiento planificado esto es una de las de una de las opciones o beneficios más utilizadas por nuestros clientes ya que le permite una comunicación mucho más expedita mucho más rápida al momento en que necesitan solicitar un servicio del distribuidor autorizado CAT ahora quiero pasar a la parte más interesante de todo señores clientes ustedes y cada una de sus máquinas pueden tener acceso a una versión de Vision Link gratis que se llama la versión Connect que está acá dentro de la versión Connect como bien lo dice acá le da información de utilización de horas y ubicación pueden observar el consumo de combustible y generar algunas alertas y en algunos casos quizás no tanto para nuestra región de Latinoamérica se puede conocer cómo van las emisiones de carbón que es cuando la máquina está siendo utilizada pero si usted está interesado en tener información más actualizada más rápida está la versión Connect Pro que le permite recibir unos detalles de información y el reporte diario pero más frecuente está la versión Connect y después están las versiones que van más direccionados a clientes que tienen más de 5 a 10 máquinas donde otro tipo de información como conocer la utilización de la efectiva de combustible el costo efectivo de los mantenimientos planificados un poco más de data de nuestras máquinas porque así como ustedes ven las máquinas nos pueden brindar información impresionantemente valiosa para tomar decisiones ese tipo de información se puede obtener en las siguientes versiones Vision Link tiene 4 niveles Connect Connect Pro Performance Performance Pro donde podrán recibir información de sus máquinas en su celular de una forma de una forma muy sencilla y amigable con eso cierro mi participación Julio Dennis no sé si quieres agregar algo más Patrick no muchas gracias por la explicación no sé Dennis si tienes algo para adicionar o si alguien tiene alguna pregunta alguna duda con respecto pues al funcionamiento de Vision Link y cómo se conectan los equipos de momento ni en el chat ni acá tenemos manos levantadas bueno aquí tenemos una pregunta desde qué modelo de máquina aplica este programa pregunta Michael Bermeo excelente pregunta se aplica a todos los equipos CAD entonces hoy por defecto todos nuestros equipos ya vienen listos para trabajar con Vision Link y es muy importante recordar que Vision Link es una herramienta gratuita a todos los clientes CAD entonces no hay necesidad de hacer ninguno pago muchas de las cosas que Patrick les mostró ahora es es gratuito o sea son herramientas que realmente son parte del beneficio de tener un equipo CAD ok entonces siempre que tiene hay un equipo CAD cuando hace la compra esto ya es parte de los equipos incluso si tiene equipos que son equipos un poco más viejos ahí puede traer estos equipos a Vision Link o sea hay programas solo tiene que hablar con para verificar cómo puede incluir los equipos en Vision Link excelente pregunta de acuerdo justamente José Vázquez nos estaba preguntando si en Colombia tendría algún recargo extra porque muchas veces por localizaciones de difícil cobertura de red pues obviamente se dificulta la transmisión de datos ahí por el tema pues de conectividad en Colombia estamos trabajando para para tener todas las opciones tanto conexión celular como conexión satelital ahí pues la invitación es a que te contactes José con nosotros con G.Colza y podamos hacer el diagnóstico pues de cuál sería el mejor dispositivo para los equipos dependiendo obviamente de la localización y pues de la conectividad que haya en la zona Andrés Ríos nos dice que le gustaría tener un usuario para la empresa claro que sí Andrés inmediatamente nuestros técnicos del centro de monitoreo se ponen en contacto contigo ellos están acá en esta llamada tanto Jessica como Richard Rubiano para ayudarte con el registro y para que puedas tener obviamente acceso a la plataforma no sé si hay alguna otra pregunta de momento en el chat no hay más Julio me gustaría aprovechar este momento entonces creo que tenemos un poco más de tiempo podría mostrarles el beneficio de la plataforma online que tal que te parece claro que sí y mira tenemos una pregunta de Esteban Parra que nos pregunta que si VisionLink permite descargar los datos acumulativos totales en un periodo de tiempo excelente pregunta a mí me gusta muchísimo la pregunta la respuesta es que sí a los últimos dos años entonces por una por un término ahí de realmente tener la información más importante a ti entonces puede verificar la información de los últimos dos años en la plataforma de VisionLink claro necesita que lo equipo hace los reportes durante este periodo de tiempo entonces si lo hizo reporte entonces vas a tener la data disponible muy bien mientras vas preparando para compartir pantalla Dennis también nos pregunta Salomón Tawada él dice que en el pasado VisionLink permitía visualizar en pantalla la proyección de los PM como si se tratara de un calendario mensual esto podría volver la verdad es que realmente se puede ver verificar lo que pasa es que muchos de nuestros clientes tienen su propio control de mantenimiento y lo que necesita hacer es hacer clic en mantenimiento planeado y darle seguimiento al mantenimiento pero incluso puede hacerlo puede hacerlo todavía sigue en VisionLink esta opción excelente también Mario nos pregunta que para grupos electrógenos a gas se puede graficar la información ¿cuál equipo? perdón grupos electrógenos a gas de energía no esto se basa no sé exactamente si puede haber este tipo de información pero en VisionLink los equipos de energía van a son informaciones un poco más básicas tendría que verificar por RAM que creo no sé si fue Jessica que mencionó que es los software incluso entonces solo para dejar aclarar entonces VisionLink puede tener todos los equipos CAD en su plataforma pero hay una solución específica para los equipos de energía que se llama RAM que es un hermano de VisionLink que vas a mostrarte informaciones un poco mejores un poco más específicas de acuerdo con la necesidad acerca de los equipos de energía perdón por no tener la información ahora pero creo que puede buscar esta información y darte una respuesta después claro que sí listo para las personas que quieren registrarse en VisionLink y tener el usuario pueden escribir al siguiente número que es 315-591-6942 lo voy a repetir 315-591-6942 a través de esta línea los van a ayudar pues obviamente a crear el usuario a que queden registrados en VisionLink a que puedan cargar sus equipos y si requieren una capacitación adicional o específica con mucho gusto los estaremos también ayudando con esto y si quieres dale con tu presentación y ahorita seguimos respondiendo algunas preguntas ok excelente muchísimas gracias por todas las preguntas entonces ahora me gustaría demostrar un poco para ustedes para los que es para los que quieren aprovechar la información de VisionLink en su pantalla entonces para hacer un gerenciamiento de flota un poco más específico o sea teniendo ahí la data de VisionLink la data de sus equipos en una pantalla de la computadora tenemos acá la plataforma de VisionLink que es básicamente vl.cat.com vl.cat.com entonces tú vas a hacer el login con lo mismo login que lo hizo en la plataforma de lo app móvil entonces la diferencia que tenemos acá es que básicamente tenemos un poco más de opciones porque VisionLink web te permite hacer un análisis más específico te permite descargar las informaciones en archivos de Excel en diferentes reportes o sea el VisionLink como comentó ahí Patrick es una herramienta en la app es una herramienta que la idea es que sea muy sencillo de utilizar cuando está en el campo cuando está en un viaje en un vuelo para que tenga la información de sus equipos a la mano ok pero si quiere hacer algo más específico entonces igual tenemos la diferencia que es la plataforma web sea VisionLink web sea VisionLink app más una vez si tú eres un cliente CAD si eres un cliente de esa cosa es gratuito o sea estamos acá mostrando muchas cosas a ustedes de una herramienta muy poderosa que realmente pueda ayudarte en su negocio VisionLink que es como un socio de su negocio donde vas a mostrarte la información y apuntarte realmente como sus equipos están trabajando en el campo ok entonces hoy tenemos cosas muy poderosas por ejemplo para todos los equipos de CAD un código de falla que es considerado muy grave tú vas a recibir independientemente de lo nivel de reporte tú vas a recibir inmediatamente o sea lo que estoy diciendo es que si su equipo tienen un motor que está calentando algo que es muy grave imagínate ahí recibir este tipo de información en la app o sea por texto o sea por su correo inmediatamente porque vas a tener este tipo de información para gerenciar sus activos entonces realmente la idea de Caterpillar es ofrecerles algo que vas a mantener sus equipos siempre al trabajo ok entonces muchas cosas que ya hablo a Patrick acá no me gustaría de repetirle pero solo me gustaría de mostrarte dónde está la información entonces Patrick les comentó acerca de lo requiere revisión que es una herramienta imagínate ahí que tienen un montón de cosas que hacer yo sé cuánto es difícil gerenciar una empresa yo siempre platico con ustedes ahí en el día y hay mucho que hacer y no es muy difícil de priorizar lo que hacer primero acá tenemos un ejemplo en la pantalla en los menú requiere revisión igual tenemos esto en la app donde la herramienta vas a ayudarte a priorizar lo que es más importante o sea de acuerdo con lo nivel de gravedad que tenemos acá la plataforma vas a mostrarte lo que tiene que hacer incluso no solo esto pero te permite involucrar añadir una tarea para alguien en su empresa entonces por ejemplo acá vamos a tomar acá acá tengo tres códigos de falla que son alto un que es medio y vamos a verificar entonces temperatura de aceite hidráulico de herramienta temperatura alta de aceite hidráulico de herramienta de trabajo entonces por ejemplo acá este tipo de problema cuando hago click acá tengo una descripción descripción donde que pasó cuál el momento cuál el horómetro del equipo dónde estaba este equipo entonces tengo acá un código de falla e incluso si quiero por ejemplo que en un mecánico un gerente de flota alguien puede tomar ahí una acción relacionada esto sin que sea necesario enviarle un whatsapp enviarle un correo o tengo que llamar no puedo añadir una tarea como mostró Patrick esto vas a ser muy fácil o sea es una gravedad alta la fecha de vencimiento para hacer la tarea mañana asignado a una persona entonces yo voy a acá poner a mí esta persona vas a recibir este este código de falla directamente en la plataforma y donde puede acompañar lo que están haciendo o sea es un control más una vez gratuito principalmente para los que no tienen ningún tipo de control y quieren mantener toda la información todo lo histórico de que lo hizo en su equipo bajo visualing bajo una única plataforma puede hacerlo por acá más una vez esto es gratuito ok entonces puedo obtener una herramienta muy poderosa solamente porque es un cliente caterpillar vale entonces cuando tengo acá mis tareas yo puedo verificar todo que fue asignado a mí incluso cuando yo voy acá en la pantalla de inicio puedo ver todas las tareas que están asignadas a mí las que tiene fecha de vencimiento ok incluso ya voy a aprovechar que estoy hablando de la pantalla de inicio tengo por ejemplo los mantenimientos que han vencido los mantenimientos que van a van a llevar a cabo esta semana los próximos la próxima semana lo que vence en los próximos 30 días los que vence en los próximos 60 días un poco de la utilización y me gusta mostrar acerca de la pantalla hablando de utilización porque realmente es una de las pantallas que más utilizo más una vez es gratis ustedes pueden aprovechar muchísimo esta pantalla porque acá tengo toda mi flota y yo voy a hacer un análisis de utilización y cuando hablo de toda la flota imagínate ahí que tengo acá involucrado la flota de la competencia o sea tengo en una única una única pantalla tengo como saber por ejemplo de los últimos siete días ok cuánto mi flota trabajó cuánto tiempo en vacío sea tiempo en en ralentín o en en marcha lenta o sea el equipo está encendido pero no estaba trabajando el presentual que es básicamente una referencia de acá cuánto de combustible se fue consumido el total por esta flota incluso yo tengo acá los detalles por equipo ok entonces es muy útil para saber el horómetro el horómetro toda la información acerca de cómo trabajo mi equipo de acuerdo con el día entonces si quiero hacer un análisis más específico en un único equipo por los días tengo acá solo es necesario entrar en el equipo yo voy a ver todo lo que está acá incluso VisionLink puede ayudarte a mantener a una meta entonces por ejemplo si yo quiero hacer a una un cambio en mi equipo por ejemplo acá yo tengo como hacer como una acompañar la productividad de mi equipo o sea si yo quiero que mi equipo trabaje solo ocho horas si quiero que mi equipo no tenga más que 20% del tiempo de trabajo en marcha lenta o sea en ralentí yo pueda hacer un control de eso de manera que tengo que yo voy a mantener entonces esta flecha naranja que veo acá es realmente si estoy debajo del objetivo o arriba del objetivo recuerda que siempre puede bajar todo en Excel puede poner esto como en Super BI en su propia plataforma ok y siempre que entro en mi equipo puedo analizar diferentes información la cronología de que pasó con mi equipo si encendió por la mañana si está apagado ok los códigos de falla que tuve mi equipo acá son equipos de demostración de nuestra de Caterpillar ok entonces solo todo que acá que estamos mostrando no son de clientes son solo para realmente hacer un demo del valor por ejemplo cuando hace un análisis de aceite ustedes pueden ver directamente acá ok puede tener aquí un reporte si ustedes hacen una expresión en el campo utilizando la otra app que es Catinspect pueden venir acá incluso Catinspect es una herramienta gratis ok lo historial de servicio que hizo entonces vas a tener acá en su equipo ok entonces hay mucha información realmente si cuando hablamos de Visualink podemos ahí hablar por muchas horas y vamos a tener diferentes beneficios y todo que hablamos acá más una vez muchas de las cosas son gratis solo un punto de atención es que dos cosas depende de su equipo ok para obtener muchas informaciones como el consumo de combustible como ralentí esto necesita que su equipo tenga un motor electrónico ok entonces hoy nosotros sabemos que muchos equipos no tienen un motor electrónico o sea no hay un módulo electrónico que toma la información y envía la data y acerca del reporte tenemos dos tipos que es los reportes celular y los reportes satelital entonces depende realmente de la velocidad vas a depender realmente de qué tipo y claro si tiene la señal del celular para utilizar o si no entonces vas a realmente es mejor utilizar lo satelital para conectar sus equipos ok entonces llegando un poco más al final acá sé que tienen mucha cosa realmente la idea es que sepan acerca de visual link pero para aprender cómo cómo manejar visual link y obtener el mejor de la plataforma lo que recomendamos es que mete la plataforma ahí y empiece a utilizar y si no tiene y si no puede haber uno equipo u otro que pide ayuda a para que pueda meter su equipo si puede tener un equipo que hizo una venta y ya no te pertenece más para que pueda quitar la plataforma la última cosa me gustaría mostrarte una herramienta que es parte de un plan avanzado de performance ok y necesita un radio celular pero es la parte de operación de activos ok que realmente vas a mostrarte los acá donde como es un equipo de demostración de caterpillar entonces siempre está encendido pero no está trabajando entonces lo naranja es tiempo en ralenti en verde es lo tiempo en trabajo ok y ahora yo voy a mostrarte un caso de éxito déjame compartir la diapositiva utilizando solamente un equipo una única herramienta que es la parte de operación de activos más una vez es un plan avanzado o sea es un plan de suscripción no es parte de gratis pero para mostrarte realmente cómo conectividad puede darte puede ayudar a su negocio hicimos ahí un estudio de caso con un cliente donde analizamos su equipo 966 trabajando en una cantera en una actividad de expedición no sé si te hace sentido la palabra expedición pero básicamente es una cantera comercial que hace lo cargo en camiones camiones de carretera donde básicamente hace la venta de piedra y cosas así o sea entre camiones comerciales se van vale entonces este equipo de los días 2 hasta el 6 el 6 de noviembre tuve muchos momentos de ralenti muchos momentos sin trabajo y lo verde es trabajo y naranja es sin trabajo pero la otra semana y ahí buscamos los dueños de la cantera para decirte mira tenemos acá algo que es muy interesante qué tal tomarmos una acción para descubrir cómo hacer una mejora para este este caso después de hacer un estudio con el cliente tuvimos ahí algunas acciones que nos llevaran a tener una gran mejora con el cliente pero lo pero lo más interesante son los ahorros que tuvimos con este cliente vale vamos a lo que importa la plata entonces tuvimos ahí un costo de 183 euros y por qué euros porque es una moneda un poco más estable y por cuenta de estudio de caterpillar y cosas así pero 183 euros gastos en solo combustible en la semana del estudio la primera semana después que tomamos la acción de de corrigir este problema tuvimos un costo solo de 19 euros de combustible de diésel ok entonces si llevamos este número a 6 años o sea los ahorros que tuvimos va a ser de la primera semana a la segunda tenemos ahí un ahorro de 39 mil euros en 6 años ok porque el estudio fue una semana entonces si lleva el ahorro para 6 años los el costo que tendría es de 39 mil euros pero la parte más interesante realmente no es solo el dinero pero la acción que tomamos que tomó el cliente después que mostramos el problema la primera cosa que vas a pensar es que el problema es con el operador el problema puede ser con el equipo o incluso el problema que puede ser es que está faltando camión pero la verdad es que el problema no estaba incluso ni no ni en el operador ni con los camiones el problema estaba realmente en la garita en la entrada de la cantera porque tenía ahí una persona una persona viejita que estaba haciendo los registros de las personas de los camiones para entrar en la cantera muy lento muy despacio pero estaba siguiendo el proceso pero tendría solo una persona entonces tenía ahí una fila de camiones esperando para hacer la carga en la cantera y tenía ahí un equipo como 966 esperando mucho tiempo para hacer la carga los camiones entonces realmente cuando hablamos ahí cuando Patrick les mostró el poder del conocimiento este este tipo de idea que tenemos de Vision Inc para darte el poder del conocimiento para utilizar en su negocio entonces imagina cuánto puede ahorrar con este tipo de acción utilizando solo uno equipo solo diésel solo sin análisis de garantía sin costo de repuestos sin costo de operador sin costo de nada entonces esta es la idea y más una vez les incentivo a descargar la aplicación de Vision Inc sea por Android sea por Apple sea utilizando la plataforma online tengo el enlace ahí que les pasó Jessica en los chat ok pero por favor si tiene alguna duda habla con GECOSA y si necesitas GECOSA vas a hablar con nosotros pero están muy preparados para ayudar a ustedes con esto y realmente utilicen evalúen Vision Inc garantice que tenga todos sus equipos en su plataforma evalúa realmente si es necesario una suscripción Vision Inc gratis es muy poderoso pero si quiere seguir a otro nivel si quieren tener más reporte quiere tener el análisis de Ralentín tiene ahí una persona que pueda manejar la parte de mantenimiento por ti entonces evalúe la suscripción Premium ok muchas gracias creo que tenemos más tres minutitos ahí para preguntas Julio hay un par de preguntas José Vázquez nos pregunta dice que los que tenemos manejo en manejo equipamiento con más de tres treinta y cinco mil horas ¿cómo es el actual de Vision Inc o diez mil? excelente pregunta entonces hoy tenemos planes para traer los equipos que ya tienen un poco más de horas de trabajo pero lo ideal es que realmente busque ahí su persona de repuesto la persona que te atiende por las ventas para que obtener un plan con GECOSA para que pueda meter sus equipos su flota completa en la plataforma muy bien Ronald Semer nos pregunta cómo se cargan los mantenimientos que no son realizados por técnicos de GECOSA excelente puede ustedes a poner en la plataforma todos los mantenimientos que hacen ustedes entonces realmente si no quiere si no hace con GECOSA puede informar los mantenimientos que hizo ustedes directamente en Visual Inc es igual muy sencillo entonces puede tomar ahí las notas puede informar la plataforma cuando y cómo hizo los mantenimientos muy bien bueno Patrick nos ayudó a contestar una pregunta en el chat entonces creo que estamos no sé si alguien tenga alguna otra duda o comentario que nos quiera hacer qué pena yo quisiera de pronto doña Jessica si me recordara las plataformas para los equipos OILANGAS muy amable muchas gracias buenos días buenos días listo para OILANGAS tenemos para grupos electrógenos CATRAN y para todo lo que son motores industriales de bombeo de compresores es recomendable Remote Fleet Vision listo igualmente igualmente vamos a poner los nombres aquí en el chat Richard nos ayuda con eso vale ok muchas gracias muy amable bueno dice Miguel Español dice un favor queda guardada esta charla para compartirla si señor esta charla se las vamos a hacer llegar a los asistentes de este evento directamente a sus correos a los correos con los que se registraron para que pues puedan revisarla y obviamente tener todo el material disponible de momento Julio perdón que te interrumpa hay una pregunta muy interesante ¿cuántos usuarios puede tener una empresa o un cliente de VisionLink en una misma suscripción? pueden ser ¿cuántos usuarios autorizados el cliente desee puede tenerlos? Exactamente Patrick no hay limitación de acceso no hay limitación de usuarios ok y hay una otra pregunta acerca si operadores pueden tener siempre hay un administrador en la cuenta del cliente entonces si lo administrador lo quiere dar acceso a el operador o lo que sea por la empresa si se puede pero lo administrador primario es quien realmente tiene que tomar la decisión a quien va a dar acceso entonces incluso si el cliente no quiere dejar otras personas tener acceso obtener acceso esta es una decisión de la empresa entonces la data es realmente gerenciable por el cliente ok pero por nuestro lado no hay limitación pero la data de cliente pertenece a los dueños de la empresa si es gracias por la pregunta bueno muy bien esta capacitación Ali José no se certifica esta capacitación es pues una charla en el marco del Digital Week de GECOLSA por lo tanto no es una capacitación una charla que estemos certificando y Fabio Hurtado nos pregunta a través de la plataforma se puede hacer escaneo remoto a la máquina para revisar códigos de falla sí por puede hacer incluso por la app donde tiene los QR igual puede generar QR para los equipos que no son CAD o si incluso ya desapareció los QR de su equipo incluso si es un equipo un poco más viejo puede generar desde la plataforma de Visualink por lo menú gestionar y la respuesta es sí que se puede excelente muchas gracias Patrick y Dennis y a todos los participantes les agradecemos el espacio el tiempo tenemos una última pregunta de Diego Urbano que nos consulta el Ejército Nacional de Colombia tiene muchos equipos CAD los encargados o administradores de estos equipos ¿podemos hacer el registro en la plataforma? señor sí tiene que acercarse con GECOLSA sin ningún tipo de problema pueden llevar la administración de las máquinas siempre y cuando tengan el VisionLink y el ProLink adecuado no veo dificultad en eso de acuerdo ahí Richard Rubiano nos va a ayudar nuevamente con el número de la línea para que nos podamos ayudar a registrarse y nos puedan contactar de momento muchas gracias pues hemos llegado al final de esta charla les agradecemos mucho el espacio que nos dieron Patrick y Dennis gracias a ustedes por la presentación por la información que nos han brindado solamente antes de irnos les quiero recordar que pueden ingresar al link GECOLSA.com slash digital guion week aquí se los voy a poner en el chat allí van a encontrar obviamente contenido muy importante que realizamos para ustedes para nuestros clientes y adicional tenemos excelentes promociones para compra de productos y para compra de equipos tanto de energía como de construcción y tenemos una sorpresa muy importante entendiendo que hoy juega la selección Colombia y sabemos que vamos a ganar entonces hemos decidido que por cada gol que haga la selección Colombia hoy en el partido vamos a darle 5% adicional sobre las compras que ustedes hagan para el día de mañana quiere decir que hoy durante el periodo de 3 a 5 de la tarde cuando la selección Colombia esté jugando las compras que hagamos nos van a regalar 5% más por cada gol que haga la selección entonces la invitación es a que participemos en el evento compren en parts.cat.com y pues accedan a estos excelentes beneficios que tenemos durante esta semana muchas gracias a todos mañana los esperamos en la próxima charla y si tienen consultas o dudas por favor déjenos saber un placer un saludo a todos muchas gracias a todos muchas gracias muy amables muchas gracias muy importante el contenido muchas gracias gracias gracias